Bueno, sí señoras, ahí nada más estamos llegando tantísimas rolas perronas, eh Sí señoras, nada menos que para la bando del Rosario La raza loca y los bato locos juniors siempre rifándose Vamos a avanzar con una de las rolas, todo un éxito ahora de El sonido de Mano Fantasía Latínese Vamos a bailar todo un éxito, de mi compadre famoso que es famoso, Borjito Flores Ahora un éxito con el sonido de Mano Fantasía Latínese El infamoso, Borjito Flores Ahora con los románticos ese De la cumbia Cumbia, 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 cumbia ese Ahora con sabor Escúchala Para publicidades Cristian Para el famoso José Jiménez Chelita Cabargo Isela Acevedo Venga para el famoso Gilberto Castillo Cesaigüe Para el famoso Borjito Para el famoso Borjito El famoso Inición Flores ¿Qué Flores? De la cumbia Adita Flores Para Yeti Flores Para Juan Matuel Para Jesús Salas Para el sonido Chongo 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 Internacional Todos los malditos románticos de las cumbias Ahora mis hijados Siempre con quien Fantasía Latina Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Inicen Saquen la moto Saquen los cementos Bato loco, raza loca Lo mejor del momento ese Hagan su lado con la gran familia mexicana El peor es que hay wey Bato loco ese Locos, 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 locos En San Juanito nos conocimos Una batota de Simbo Bando Locos Junior Así nos pusimos Siempre con el grito de guerra Raza, raza, loca, 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 loca Para el famoso Spikey Que es el Dede Güero Loquito Gasper, aquelito Dede Famoso Gasper Es Scrappy y el Dexter Siempre con papá Sonido Fantasía la vida ¿Cómo dicen? Virgen de Jumilita Virgen Guadalupata Carlos Bato Locos Junior De San Juan Puerto Montaña Para el famoso Spikey Chaser Es Scrappy, loquito, flanco, bufín, trivilín, raza, loca Siempre clárate Echale licenciado Virgencita de Guadalupetú que se hace en las alturas Cuide y protege a las niñas La grifita La grifita Por todas sus locuras Ahí mamacita Siempre adicta a qué Sordido Nacido Resulto De la cultura Súbale Vamos Sese Todos los malditos Vatos Locos Junior Sese Siempre con el grito de guerra Regalo, regalito Un saludo para todos mis canalitos Sese Toda la maldita Raza 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 Loca 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 Vatos, vatos Locos, locos Junior Famosísimo Chaser Funky Grifo Skipper Para el triple league Angelito Miquel Lágrimas Chorofo Fater Puffin Diablo Montaña Famoso Montana Famoso Greñas Jujaloquito Y el Junior Siempre, siempre Sordido Fantasía Lápida ¿Cuánto dicen? No somos traviesos Ni mucho menos Familia Porque no somos Correlotes Maldita Raza Loca La pura chigonería Esa noche Llegaron los malditos Vatos Locos Junior Chaser Funky Gas Fernández Grifo Chepo Méser Venga para el Chicago Lágrimas Bufín Pacholito Lluviente Fatima Gracias Uno, dos y tres Batos Locos Junior Una y otra vez Siempre con el grito de guerra Papi Raza 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 Lluviente 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 José Jiménez Para el famoso Skipper Che Es el loquito Güello Gas Veres Vicky Fluffy Aquelita Calle ese juellito Siempre Ya llegaron los malditos Y hermosos Con su padrido Su dio Fantasía Latina Todos los malditos Vatos Locos Al huevo Pero los Juniores Siempre con la raza Loca Famoso Chaser Skipper Funky Faco Talpaco Skipper Crucito Tribilín Chorofo Cherokee Diablo Mique Loquito Junior El Flayter Y el Smiley De la cumbia Fantasía Latina Respeten Militos Último cachito Que te dice Para todos los malditos Románticos En la cumbia Mis cegados Ya Ya Sabón Todos a la cevita Para que lo baile Y lo goce Para nadie flores Ay mamacita Siempre Fantasía Latina Como dice No somos De Cuba Mucho menos De esa Tadita Barrio Obviación Batos Locos La banda Más maldita Batos Locos 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 Ya Las madias De ser Flaco Smoky Chicano Ricky Grifo Este cagazo El chiripa Y tú Poquillo Este cagazo No ser Pelón Scribeteando Para el Mique Vagabundo S.Tona Junior Bosco Huija Matasma Ogro Chesser Botana Shepi Morro Chupes Para el Chapo Chavaco Puguelote Medico Batotas Joker Huello Joli Voto Para el Aibi Indio Chema Sayayi Beli Kachi Pompeye Para el famoso Tibi Pollo Stupid Luchi Yogi Choki Para el Cholo Palaco Para el Podri Paco Chacra Lágrimas Banderas Ocho Tillos Creppy Para Algaritas Guacho Pajarao Para el Boca Ese Chuchichino Huicho Shorken Sombra Bailala Toda la Banda Adiación Para el Famoso Degris Ese Cerillo Hasta el Cierro Siempre Un pato Loco Yuda La Baila Sión Fantasia Latina Hay que dos Hay que dos